¿Tenés una hija o me mentiste? Simona, de lunes a viernes a las 22. Nos vemos en el 7. De lunes a viernes a las 15, de aquí en más. Con la conducción de Rosalía Najle, de aquí en más. Ni Will se siente. Siempre es un buen momento para aprender idiomas. Disfruta todo el año de la experiencia que te ofrece Intercultural. Cursos para adultos y niños. Capacitaciones, traducciones y perfeccionamiento constante. Informes e inscripciones en info.intercultural.com.ar o llamando al 429-0269. Intercultural, Instituto de Lenguas Extranjeras. Buen día Argentina. Cristina, te presentamos nuestro tema y te hacemos compañía hasta las 10 y media de la mañana. Quedate en el 7 para estar juntos hoy en un programón que tenemos de la mano de nuestro querido conductor. 19 de abril, día de San Expedito. Reciente lo contó Noelia en el primero. La presencia del padre Lalo contó este significado para los credentes. Este patrono de las causas urgentes y justas. Día de San Expedito. Y la opinión de la iglesia. Miles de devotos van a honrar hoy su nombre. Este será uno de los temas aquí en Buendía Argentina. Además, hablamos de la sanata de la mano de dos grandes. Sí, aquí en Buendía Argentina. La sanata. Un dúo para morirse de risa. Para pasarla bien. Los cuentos de Fontana Rosa con Marcelo Lacerna y Ernesto Suárez. Aquí también en Buendía Argentina. Visita dorada hoy en BDA, chicos. Sí, señor. Roy, prepárate. Bueno. Nos vamos para arriba. Eso. Cuando yo te digo que es carnaval, es porque estamos en febrero. Haceme caso. Pero es abril. Ah, es abril. Bueno. Hoy. Hoy. Hacemos un triple. Ah, triplete. Y no de jamón y queso, Rodolfo. Ojo, ojo. Señoras y señores. Hoy, falla. Bienvenido. Padre Lalo acá arranca el show. 9 de la mañana, 3 minutos. Con ustedes. Sí. Llega. Miren lo que es esto. Qué luz terrible. Impecable. Con ustedes. El terror de los triples. El hombre que un día metió un récord de 15 triples de jamón y queso. De manera consecutiva. Y después no va a decir fósforo entre el séptimo y el octavo. Con ustedes. El hombre que cuando se trata de moda, siempre la clava. Siempre. Siempre. Bueno, no estábamos hablando de moda. Sí, sí, sí. Nunca lo ha pasado. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Bienvenidos. Arranca Buendía Argentina y arranca con todo. La verdad que tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes en esta mañana Mendozina. ¿Cómo le va? ¿Por qué es una mañana dorada? Mantengamos el chupenso, Rodolfo. De eso se trata también la televisión. ¿Cómo anda? La bella. Porque hasta que no lo vea, no hay nada. ¿Qué dijo? No, encima me dijo, me chusmeó algo, pero tenía el tapón en la oreja, chico. ¿Tapón? Tremendo, tremendo. El auricular. Ah. Que hace como un taponcito. La famosa cucaracha. Eso es cera. Pero hace como un taponcito. Eso es cera. No, no, no. De vez en cuando hay que hacerse una buena limpieza de oído. No, bueno, no, está todo limpio, chico. Más o menos que te gusta la playa, que te... La arena, la milanesa, acá se complica. Chicos, ¿quieren que veamos cómo va a estar el tiempo? Sí, por favor. ¿Vamos de arranque? Sí, porque en casa seguramente hay alguien que dice, tengo que salir, me pongo o no me lo pongo. O salgo sin ropa. No, no, no. ¿Para eso? Para avisarle. Ay. Yo también. ¿Cómo hago para decirlo? ¿Cómo hacemos para decírtelo? Sí. Pues yo que vos andas con Pedro. Andas a la pantalla tranquilo. Andas a la pantalla tranquilo, por favor. Andas a la pantalla tranquilo. ¿Quedate ahí? Relajate. Hola, Pedro. ¿Cómo estamos? Buen día. Muy bien. ¿Cómo se va? Muy buen día también para vos, Marisol. Chicos, muy buen día para todos. Podemos ir a pantalla plena, señor director. Pantalla plena, vamos con el tiempo. A ver el mapa. ¿Podemos ponerlo extendido en pantalla, señor director? Hola, Pedro. Bueno, acá estamos para hablar un poquito de lo que estábamos hablando más temprano. Estamos en una situación de buen tiempo que tiende a mantenerse. El próximo cambio meteorológico lo vamos a observar recién el día domingo. Así que para lo que queda este día jueves, para el viernes, también para el sábado, y estimo que parte del domingo esperamos condiciones de tiempo bueno y ascenso constante de temperatura. Creemos que no va a terminar esta semana sin que antes otra vez el termómetro esté cerca de los 30 grados o por encima de los 30 grados, y en un panorama de tiempo muy estable. Es decir, que lo que va a predominar es el cielo claro, de poca nubosidad o despejado. Pero solamente el este de la provincia y más que nada la provincia de San Luis podría quedar dentro de una situación más inestable con probabilidad de tormentas. Pero en lo que tiene que ver con ciudad, en lo que tiene que ver con corillera y precorillera, esperamos condiciones de tiempo bueno para las próximas 72 barra 96 horas. 72 horas. ¡Qué genio, Peter! Él no se mueve de lo que ha venido pronosticando, se mantiene, y porque ha estudiado todo. Impecable. Pedro, ¿querés que repasemos con números? Dale, dale, repasemos, repasemos. Para el día de hoy, una máxima que puede estar entre 27 y 28, lo mismo para el día de mañana. Y después, para el sábado, estimo que la máxima podría estar por encima de los 28 y llegar a los 30 grados. El domingo es el día vigilar, porque es el día que va a pasar el frente frío. Para el domingo esperamos más horas de inestabilidad. En el este, la posibilidad de viento sonda sobre el oeste y un cambio de masa de aire que implica la probabilidad de alguna tormenta y un posterior marcado descenso de la temperatura. Pero eso ya estaría afectando no el fin de semana, sino el comienzo de la semana que viene. Bueno, entonces disfrutamos de este fin y después vemos qué hacemos. Exactamente. Sacamos algunos abriguitos y demás. Después vemos, tal cual, tal cual. Pedro, muchísimas gracias. Que tengas lindos jueves. Gracias a ustedes, chicos. Un fuerte abrazo. Chao, Maricón. Un beso. Chao, Peter. Un beso. Chao, Pedro. Ahí estaba la palabra de Pedro a Daniel Massa con todo lo que tenemos que saber. Y ahora, si querés y tenías que salir de casa, podés salir, pero no dejes de vernos, ¿eh? Claro. Porque lo podés hacer. Vos decís, ¿cómo? Si salgo de casa, apago el tele. No, lo podés hacer. Mirá, desde tu celular, si tenés una tablet, nos podés ver. www.elsietetv.com.ar y entrás a lo que quieras. Al Face, a Instagram, a Twitter y desde allí nos podés ver online. ¿Mostramos ropa? Ah, mostramos ropa. Rojo. Sí, sí, por supuesto. La manito, por favor. ¿Cómo se usa la raya en el pantalón? Impresionante, sí, sí. No significa que Marisol esté rayada. Un poco. Un poco. No, no, tú es una mujer muy cuerda. Es como 70. Bueno, sí, con la linecita, como estaban señalando mis compañeros, que se usa, se usa de un solo color, se usa así rayada esa línea. La blusita espectacular, con vuelitos, mangas amplias. Vieron que, nada, es la tendencia en blusitas. Mangas amplias, vuelitos. Voladitos. Todos los modelitos tienen estos condimentos o estos elementos, las mangas y los vuelos. Bueno, todos de OXXU, que ustedes ya saben, está ahí en General Paz 181, en Pedro Molina 315, de Ciudaduna Genia, las chicas de OXXU. Me maquilló Sofía Orellano para Melí Capacitaciones. Todos los días algo distinto, todos los días algo muy bonito. Gracias, Sofí. Y me cuida el peloculgear peluquería. Ahí en el barrio Trapiche, chicas, vayan a ver a los martínez, que son unos géneros. Impecable, Marisol, bien, muy bien. Ahí está, y yo, ya que estamos, aprovecho y digo, gracias Casa España, por la ropa de hoy. Muy linda ropa, llega toda la nueva temporada. Esta es una de las camisas de la nueva temporada. Menos mal. Que parece que es azul, y es azul. En todos los talleres. Pero tiene cuadriculado. Parece que es azul. Y es azul, pero tiene un cuadriculado. ¿Ustedes lo ven el cuadriculado? Vos la ves de lejos y decís, parece que es azul. ¿Se ve el cuadriculado? Es azul. Mirá. Sí, se ve, se ve, se ve. Te saco el pecho. Cerrate un botón más, cerrate un botoncito más. ¿Vos decís? Sí, sí. No. Sí. No, muy cerrado iba a parecer el padre Lalo. Lo escuché ayer a Gabriel Canci en Tardes Compartidas, en la nota que hiciste, perdóname. Sí. Que desaparece el chupín. Ahora que he comprado todo chupín, se va a chupín. Dice que no necesariamente uno tiene que estar muy achupinado. Ah, bueno. Que puede ser más sutil. Eso es un chupín sutil. Esto es un chupín más sutil. Que sea una enseñanza. Bueno, este es más rápido a la mano. Claro. Es un chupín más sutil. Entraste tarde. Entraste tarde. Entraste tarde. Dos años tarde. Pero bueno. Y tres también. ¿Se puede agrandar el chupín? No. No. Vos sabés, ese es el problema. Que el pantalón grande lo podés hacer achicar. Pero una vez que lo cortaste, después la tela no la podés inventar. Pero si le pongo una franja como esto, ahí al medio. Digo, el estilo maricero. Ahora, comprate un pantalón, te va a salir más barato y vas a perder menos. Y si te compras 10 chupines, cuando el chupín se está yendo, ¿qué hace? Vos evidentemente no te has comprado 10 chupines. ¿Quieres ver? Ya me va a ver con cada chupín que va a decir Suárez, ¿qué hiciste? Perdón, Sergio se compró 10 chupines. No, 10 chupines no, pero estoy en la onda chupín. Ocho. A ver. Pero se sigue usando, ¿eh? No, la onda chupín, dice. Mirá. Es chupín. Es chupín. Para lo que usa Suárez, sí. Es una tormenta de pancha. Vamos. Perdón. Caminata lunar. Bueno, gracias a la gente de Casa España por la ropa lindísima. Está toda la nueva temporada. Imperdible todo lo que tiene Casa España para nosotros. ¿Vamos a Alta Montaña? Sí, por supuesto. Listo, nos metemos de lleno. Allí está Osvaldo Valle. ¿Cómo estamos, Osvaldo? Buen día. Buen día, Argentina. Buenos días, Rodri. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Un saludo para Tano, Marisol y Sergio Suárez. Buen día. ¿Usted se animó al chupín o no? Sí, sí, sí. Yo desde hace años. ¿Qué? Fanático del chupín. ¿Viste? El Malbec. Desde hace años a veces cruzo desde aquí a Los Andes, que venden muy buenos precios. Y si no, por ahí voy un poquito más lejos. Y una vez al año un visito a Panamá en noviembre sobre todo. Ahí hay una buena onda con el chupín. Muy bien, muy bien. Dicen que el único chupín que conoce el Tano es el Malbec. Ya me metieron a mí en el lío. También, también. Mader Roble. ¿Para qué negarlo? ¿Usted también? Ah, añejado. 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 Claro, Roble, porque es el Tano Roble. Claro. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo está la alta montaña, Bartón? La alta montaña en este momento. Muy tranquilo. El tránsito está reducido en la zona de Complejo Libertadores y la zona de Orcones. En el ingreso al Chile hay muy pocos vehículos en movimiento. Sí, transporte de carga. La temperatura, 3 grados más ocieros en la zona de Complejo Libertadores y Orcones, que también hay pocos movimientos y realmente vemos que ha habido un proceso, según el gobierno chileno, que dice que las compras han disminuido el 30%. En las cuevas, 2 grados bajo cero. Puente del Inca, 1 grado bajo cero. Punta de Vaca, 2 grados positivos. Y un payata, 9 grados positivos. Está soleado. El viento está a 5 kilómetros. Muy buen tiempo para las próximas horas. Calculamos que este próximo fin de semana mucha gente también va a estar dando vueltas no solamente por la parte interna, sino que va a cruzar en nuestro país. Y que nos ayudan a muchos argentinos, sobre todo viernes a domingo. A recordar que el día lunes 30 va a estar este seriado extra previo al 1 de mayo, así que esperamos un mayor movimiento por esta zona. Pero calculamos que va a haber muy buen tiempo. Con respecto al paso pehuenche, habilitado de nuevo 18 horas. También mucho cuidado porque hay alguna precipitación en nieve en el costado de la calzada, Rodri. Ahí estamos Osvaldo. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. Buen día, Argentina. Y que tengan un excelente programa como siempre. Anoche miraba la tribuna de Guido Casca y me acordaba Rocío Guiado Díaz que tiene la onda de Marisol Venega. De verdad, me lo han dicho varios. Ella tiene la onda de Marisol. ¡Oh, maria! Esa es, claro. Gracias. Gracias por quererme tanto. Rocío Guiado Díaz le copió la onda de Marisol Venega. Sí. No, lo de Rocío Chico. ¿Cómo? No, es que bombón. Estamos comparando lo que es. Bombón, es un buen bolso. Gracias por subirme la autoestima, pero esa chica es muy bella. Es muy bella. Muy joven. La provincia, el país y el mundo te comparan. Y usted también. Ahora vamos a ver qué edad tiene Rocío Guiado Díaz. Sí, tiene tres hijos, pero es muy joven. Gracias, Osvaldo. No sé si lo despedimos como correspondía. Muchas gracias, ¿eh? Como siempre por toda la información desde Alta Montaña. Gracias, Osvaldo. Y vamos a cambiar totalmente de tema. Ahora nos metemos con Rocío. Quiero ver la edad que tiene Rocío Guiado Díaz. ¿Vamos a meternos en el deporte? Vamos, arrancamos. Presenta el siguiente segmento Sport Total en sus cuatro direcciones de Avenida San Martín. Bueno, vamos a meternos. ¿Qué tengo detrás, Rodolfo? El estadio de... Independiente. Correcto. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Lo que ha aprendido de deporte este rey. Detrás, el estadio Libertadores de América. ¿En honor a qué? Aquí Independiente es el equipo más campeón de las Libertadores de América. Justamente, y ahí está su hermoso estadio. Sí. Que tiene capacidad para 40.000 personas. Lindo estadio, el Independiente de Avellaneda, que anoche jugó y perdió como local. Ante el Corinthians de Brasil, hubo polémica sobre el final del partido porque entienden los hinchas de Independiente que le anularon mal un gol. Lo vamos a repasar y lo vamos a debatir. Tuvo muchas chances, sobre todo en el primer tiempo, el rojo, ante un equipo brasilero que como siempre complica. Acá la chance por el segundo palo. Van a ver mucha actividad de Casio, el arquero de Corinthians. Sobre todo, insisto, en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo la cosa se equiparó bastante y hasta incluso llegó el tanto por parte de Corinthians de Brasil. Pero, la verdad que fue un duelo muy, muy atractivo. Más allá de que el resultado es corto. Digo, uno ayer uno dice, bueno, no hubo tantas situaciones. Sí, sí, la subo. Juega bien Independiente. Juega bien Independiente. Es un equipo prolijo, ordenado para ir al ataque. Vean que tuvo varias chances. Fue fundamental para el Corinthians, Casio, su arquero. Y de contra tuvo, como esta de Romero, que tapa bien Campaña. Aunque Campaña va a ser, para mi gusto, una... A ver, digo, lo de Campaña siempre o generalmente es bueno en Independiente. El tema es que para mí es responsable del gol. ¿Qué quiere hacer Campaña? Lo vamos a ver enseguida. Sacar la pelota afuera y tiene hasta incluso un poco de mala suerte. Pero el rojo en línea general jugó bien. Ahora, también es cierto que con este resultado queda complicado dentro del grupo. Y eso es un problema para Independiente. Porque ha cerrado la primera fase de esta clasificación. Le quedan tres partidos más todavía. Y así se va a jugar el todo por el todo. Independiente, entonces, en el segundo tiempo, no logró concretar sus acciones. Y atención, que va a llegar el único gol del partido, el que va a conseguir Hudson para el Corinthians. Acá vendrá una de las opciones. Acá viene el gol, justamente. La pelota hacia atrás, el centro, cabezazo. Y ahora van a ver en la reiteración por qué decimos que hay responsabilidad de Campaña. En el rostro de Holland, el técnico del rojo que dentro de este grupo ha quedado tercero detrás de Corinthians y de Millonarios. Es decir, hoy fuera con tres partidos jugados Independiente de Avellaneda. Dos derrotas, una en Venezuela y la otra en condición de local. Ahí está el gol. Mire, cabezazo, tapa Campaña. Pero para mí, a ver, Campaña quiere hacer las cosas bien, que es sacarla a un costado como marcan los libros. Miren, la quiere sacar a un costado como marcan los libros, pero pegan el palo, le pegan la cabeza y entra. Responsabilidad del arquero Independiente, el 1-0 de Corinthians. Y atención porque le van a anular un gol a Independiente. El offside que marcan es de quien queda en la línea. Y del resto también, porque quien empuja la pelota, el gol está habilitadísimo, esto está claro. Muy discutible la jugada, muy discutible. Porque muchos dicen, bueno, pero intervienen. No da la sensación de que intervengan en la jugada porque no es que están delante del arquero. Lo que puede haber pensado que obstruye la vista del arquero. No, usted sáquese el corazón de raza. No, 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 no obstruye nada. Me gusta mucho como juega Independiente. No obstruye nada. Porque están unos de una y otros de otra. El arquero está en el medio, no es que estaban delante del arquero y le complicaron la visión. Mal anulado ese gol Independiente, por más que algunos lo discutan. Perdió Independiente. Quedó complicado. Ganó Atlético Tucumán en Bolivia. ¿Y hoy quién juega? River, Roddy, River. Que llegó tarde a Guayaquil. Llegó tarde a Ecuador para enfrentar con el Emelec. Llegó tarde. ¿Cómo llegó tarde? Porque el avión de Perú se demoró cuatro horas en salir de Perú hacia Ecuador. Y eso le complicó a Gallardo. Llegó bastante molesto Gallardo. Él tenía pensado llegar cuatro horas antes, por lógica, y poder entrenar en Ecuador. Porque River juega hoy. Ahí voy a hacer bien la pregunta, porque viste que la cucaracha es como... Intensa. Intensa la cucaracha. Claro, ¿cómo llegó tarde? Llegando tarde me preguntaba para qué llegó tarde. Digo, llegó justo para el partido, llegó tarde entrenado. Es bueno, porque muchos que hacen a la altura dicen, llegamos sobre la hora. Pero eso pasa más que nada en La Paz. En esto, digo, hay muchas recetas. Algunos les resultan efectivas y otras no. Muchos dicen, cuando es en la altura... Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. De todas maneras, River ante Ecuador no debería tener este tipo... Ante Emelec, digo, no debería tener inconvenientes. El gran problema es que no le permitió entrenar a River en Ecuador como tenía pensado Gallardo. Pese a esto, hay que decir que el partido arranca 21-30 y que River también está ante un partido muy importante. ¿Por qué les marco esto? ¿Por qué? Porque River hoy está con dos puntos. Si gana, pasa a quedar primero, con cinco, junto con Flamengo. Pero si pierde, queda último en el grupo. Cerrando también la primera ronda de partidos de la fase clasificatoria. Flamengo empató 1-1 con Independiente Santa Fe. Y hoy es el turno de River Emelec, que es la empresa eléctrica de Ecuador. Eso significa Emelec, el rival de Riva. Empresa eléctrica de Ecuador. Un equipo con mucha historia en ese país. Este Emelec, entonces, que hoy recibe a River, ya se han enfrentado en otras oportunidades. Es de Guayaquil y así jugará el conjunto millonario. Partido que arranca 21-30. También juega Racing Club de Avellaneda. El equipo de Sergio Suárez. Hoy, y ese sí que es un partido bravo, Suárez. Con Vasco da Gama. Con Vasco da Gama. Equipo brasilero. Rival interesante para Racing. Ese partido arranca a las 7 y cuarto de la tarde. Esperemos que nos vea bien. Compra online en sportotal.com.ar O venía en nuestras sucursales. Sport Total. Todo lo que buscas en un solo lugar. Aquí está. Ya la tenemos, ¿eh? Llegó Cepita del Valle. Rica, fresca, natural. Tiene hierro, tiene zinc. Tiene todos los minerales que tu cuerpo necesita para arrancar una mañana. Con todo, ¿eh? Con toda la fuerza y toda la energía que vos necesitas. Rico desayuno. Seguimos desayunando con manzana roja, chicos, ¿eh? Muy rico. ¿Quién quiere? Yo. ¿Usted quiere? Sí. Tome. Gracias. Ahí tiene Cepita del Valle. Es todo suyo. Y Marisol, nos vamos a meter en caso Carletti. Exactamente el caso de, vamos a recordarlo porque la gente por ahí no lo tiene tan presente. Sí. Es el caso de esta mujer apuñalada, recibió 50 apuñaladas, más de 50 apuñaladas en su casa en Tunuyán. Exacto. Reconocida empresaria. Ustedes saben, tres hermanos de apellido Guerrero quedaron involucrados, imputados en este caso. A dos ya les negaron la prisión domiciliaria, les dictaron la preventiva. La justicia que dijo, señores, ustedes tienen que esperar el juicio tras las rejas. Pero quedaba pendiente la situación de uno de los hermanos Guerrero, el más chico, de Eber Guerrero. ¿Qué es lo que sucedió? El martes la justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero todavía no es de efectivo cumplimiento porque aún resta que se le hagan las pericias psicológicas pertinentes a quienes serán responsables de la custodia de él. En este caso sería su abuela o su mamá. Bueno, estas pericias son de rigor porque son las que le permiten a la justicia determinar si esas personas pueden hacerse responsables de justamente el cumplimiento de la prisión domiciliaria de el imputado. ¿Qué pasa con Leonardo Iza? El lunes va a ser la audiencia en la que se va a definir si finalmente le otorgan o no el beneficio de la prisión domiciliaria si dictan para él la prisión preventiva. ¿Qué me dicen fuentes judiciales que le dictarían la preventiva con el beneficio de la prisión domiciliaria? De todas maneras, esto no es más que una elucubración. Vamos a tener que esperar al lunes cuando definitivamente la justicia dé su última palabra. ¿Pero qué ha pasado en este caso? ¿Ustedes recuerdan que el beneficio de la prisión domiciliaria lo venían pidiendo para Leonardo Iza, empresario, ex legislador y ex esposo de la víctima, desde hace rato, ¿no? ¿Hoy se define? No, no, el lunes. El lunes. Pero, como ya el pedido lleva un tiempo, se anticiparon en la realización de estas pericias psicológicas para quien sería responsable de su custodia. ¿A quién le hicieron la pericia? La pericia al hijo, a Lucio. Dio mal. A ver. ¿Qué significa dio mal? Dio mal, digo como que no es una persona que en estos momentos esté capacitada para hacerse cargo de la custodia de su padre cumpliendo un régimen de prisión domiciliaria. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que van a hacer como segunda opción? Ya han propuesto, la defensa ha propuesto a la nuera que para el 25 de abril tiene turno para la realización de la pericia. Así que, así están las cosas en el caso por el crimen de Norma Carletti. A definirse la situación el lunes de Leonardo Issa, la situación de Eber Guerrero se definió el martes. Prisión domiciliaria para el chico de 19 años que no es efectiva aún porque todavía quedan cuestiones pendientes que realizar con quienes se van a ser responsables de su custodia. Así que, básicamente, lo que les decía, la pericia psicológica. Ahí estamos. Muchas gracias, Marisol. Nos vamos a meter en otro de los casos. Este es el caso del anestesista, ¿no? Bueno, una investigación que lleva ya varias semanas aquí en la provincia de Mendoza con un allanamiento muy importante en las últimas horas a una clínica de ojos en la ciudad de Mendoza, donde el personal de la Policía de Investigaciones secuestraron una tarjeta de memoria y también 50 historias clínicas. Porque allanaron, Rodi, en las últimas horas, una importante clínica por el caso del anestesista abusador, este hombre que aparece en pantalla. El personal policial logró secuestrar más de 50 historias clínicas de menores de edad. Todavía no lo pueden imputar a este hombre bajo ningún caso de abuso sexual y piden extender la fecha para pedir la prisión preventiva. O sea, faltan denuncias de familias o de padres, mamá o papá, de niños que hayan sido abusados por este hombre. Estamos hablando de que las investigaciones judiciales avanzan en la pesquisa contra este hombre, el anestesista Jorge Omar Madio, quien está acusado de filmar a menores de edad, desnudos, cuando realizaban las consultas médicas. Principalmente en una clínica privada y también en el hospital de niños, el hospital pediátrico Humberto Noti, allí en el departamento de Guaymallén. En horas del mediodía, ayer, efectivos de la división de delitos contra la integridad sexual, llegaron hasta la reconocida clínica de Ojos, Cotil, ubicada en calle San Juan 761, de esta ciudad, Ciudad de Mendoza. Los uniformados estuvieron varios minutos buscando material que pueda ser aportado a la causa que lidera la fiscal Virginia Rumbo. Según comentaron fuentes policiales, en el lugar se logró incautar una tarjeta de memoria, dos libros y más de 50 historias clínicas pertenecientes a menores de edad. Faltan denuncias que comprometan para cambiar la imputación, primero por haber tomado fotografías y videos a menores y ya pasar a hablar de abuso sexual a menores de edad. Claro, viste lo que señalábamos varias veces, que si los padres no denuncian no se puede cambiar la calificación porque es un delito de instancia privada. Así que es fundamental que la gente se anime, denuncie quienes tienen pruebas con respecto a que hayan sufrido algún tipo de abuso por parte de esta anestesista para cambiar la caractura. Diez días claves para determinar cómo sigue esta causa aquí a nivel local. Ahí estamos, muchas gracias Sergio. Y ya estamos con él, está el padre Lalo con nosotros. Bienvenido padre. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo anda? Gracias por haber venido. 19 de abril, día de San Expedito. El santo, el santo de... Las causas urgentes. Sí, ¿no? Sabes que un santo que estaba como frisado hasta 1996. Y allí estaba guardadito y en Balvanera un sacerdote que estaba enfermo, lo vio a la sacristía que estaba ahí tapadito y le pidió que si se sanaba, que él lo iba a difundir. ¿Se sanó? Bueno, entonces ahí empezó y fue como un reguero de pólvora porque hasta el 96, 2000, nadie, nadie lo pescaba. Yo dije, en estos tiempos, viste, donde todo tiene que ser tan inmediato, digo, fueron a buscar un santo que te resuelve las cosas rápido. Claro. Y sabes que raramente en la Sagrada Familia, acá en Mendoza, estaba una imagen de un metro setenta de origen francés de 1880 en el atrio central. Entonces uno dice, ¿por qué desde la fundación de 1903 está esta imagen de San Expedito si nadie lo pescaba? Sí. Por un alimento. Ajá. Y se hizo una cadena solidaria muy linda, ¿no? Y ya llevamos 17 años con esta devoción que fue un reguero porque antes estaba en Buenos Aires y ahora está en todo el cono sur. Sí. Así que Brasil, Uruguay, Paraguay... Generalmente nuestras abuelas hablaban de San Expedito, yo me acuerdo. Sí. ¿Tu abuela hablaba de San Expedito? Sí, sí, hablaban, hablaban. Y generalmente cuando se te perdía algo, cuando tenías algún problema, inmediatamente lo invocaban. Y después, como dice usted, a ver, desaparece el nombre de San Expedito por un tiempo hasta que, bueno, ya hace un par de años se vuelve a hablar mucho de... Claro, pero con una devoción muy grande, muy fuerte, ¿no? De la gente que le pide por las causas urgentes, era así al comienzo, por los juicios, era al comienzo. Y ahora le están pidiendo por los estudiantes, por los enfermos... Sí. Padre, ¿por qué fue santificado este militar romano? A ver, en la tradición estamos hablando de después de la persecución de Constantino, el 319, siglo IV. Entonces entran en esta bolsa de muchos mártires porque la causa de la santificación es porque dio su sangre por la causa de Cristo. Él, de ser un soldado romano y no tener la creencia, pero veía que cómo se entregaban los cristianos, especialmente a la hora de la muerte, confiando en Dios. En este Cristo reciente, siglo IV, había mucho todavía de tradición verbal. Entonces, y ahí viene la tentación de él querer convertirse, como un soldado que ponele sin fe, siente este deseo de parte de Dios. Y hay una imagen de este cuervo, que es la representación del mal que lo tienta, el demonio que le dice, crash, crash, que en latín es mañana. ¿Viví tu vida hoy, mañana? Convertite, no, déjalo para mañana, espera un poquito más. Y ahí la imagen de la cruz con el odio que es hoy y él que le pisa la cabeza diciendo, no, no, la conversión es hoy, no la puedo dejar para mañana. Porque comparado es como la dieta, la hacemos el lunes después de la navidad y nunca empieza. Entonces la conversión era, hoy tomo la decisión de convertirme. ¿Y qué es la conversión? Empezar a cambiar actitudes personales, para ser un poco mejor, ponerle la crítica, las murmuraciones, el egoísmo. Y bueno, hoy, ¿cómo traemos la devoción a una iglesia que quiere testimoniar su fe en la sociedad que cree y que no cree? Con el testimonio, un testimonio alegre, gozoso, de caridad, porque estoy compartiendo un alimento con aquellos que no lo tienen. Y bueno, por las noticias que vemos, medios cacerolazos, hay necesidad. ¿Qué quiere la gente? Bueno, que no nos cobren tanto. Hay gente que sigue en situación de calle, que no puede bancarse un alquiler, o familias que no tienen, que tienen muchas necesidades. Los problemas de hoy. Los problemas de hoy, pero que son los del 2001, 2002, no han parado. Por más que estemos mejor o peor, no han parado. Entonces, bueno, por lo menos esta red solidaria hace que nos estemos ayudando, y eso es bueno. ¿Hay distintas actividades hoy? Sí. ¿Hay actividades especiales? Claro, porque nosotros celebramos con misas, por lo general. Entonces la primera fue a las 7 y cuarto, cuando abrí la iglesia a las 7 ya había gente. Había uno de Santa Rosa, digo, me sorprendió a los devotos, así que tuvimos una linda misa con bendición. Ahora viene a las 12, a las 19, ahí le pedimos la colaboración a los bomberos voluntarios de Guaymallén, así que ya van tres años que ellos nos pasean, hacen la procesión en una autobomba con la imagen. ¿Por qué calles va a ser la procesión? Vamos por Murialdo, Silvano Rodríguez, Libertad y Bandera. Viste que la Sagrada está cerrada, está cerrada por reparaciones graves que tiene, pero le metemos toda la gana de esa reparación, ya estamos avanzando. Pero queremos pasar por nuestra parroquia y después volver a Murialdo. Y a las 21 la última misa para los que trabajan, que no pueden ir más temprano. Qué impresionante lo que genera la fe, ¿no? El San Expedito es el que está en San Juan también. Claro. Que está un poquito más arriba que la defunta Correa, digamos, el camino a la defunta Correa. Va muchísima gente. Va muchísima gente, cuando en realidad no tiene nada particular San Expedito con ese lugar en serio, no es que pasó por ahí, no tiene la absoluta manera. Ahí surgió como una imagen, un templete, una capillita. Y es impresionante lo que genera ahí en San Juan. Creo que sigue creciendo en la construcción, porque ellos lo llaman el santuario de San Expedito. Claro. Así que... Estábamos con Marisol en el camarín, en un momento empezamos a ver un poco, descubrimos un par de curiosidades. Una es que la vida de un santo no se llama biografía, sino que se llama agiografía. Agiografía. Es la agiografía del santo. No se dice biografía. Y también descubrimos un poco qué significaba la palabra Expedito, ¿no? El rápido. Por eso el de las causas urgentes. Exactamente. Que es una palabra que viene del latín, que quiere decir expeditus, que quiere decir que está libre de todo estorbo y pronto para obrar. ¿No? Entonces, la verdad que el nombre llama mucho la atención cuando uno realmente estudia qué significa la palabra desde la raíz latina, ¿no? Me encantó cómo manejás el latín. Sí, impresionante. Seminario ya para el Rodi. ¿Hay a veces santos que se ponen de moda? Sí. Nuestros clásicos, San Cayetano. Sí, infaltable. Infaltable. San Antonio. Sí. Por las causas, por las cosas que se pierden y por el afecto, por el amor. Por el novio. Claro. Ahí decían también en el avance de las causas imposibles, Santa Rita, San Expedito y San Judas Tadeo. Santa Rita, ¿viste que le hicieron mala fama? Sí, porque lo que te da te lo quita. ¿Viste? Y la gente que está allá en el barrio Cano se enojan. Pero porque no se rima. ¿Ah? Porque se rima. Puede ser, pero la verdad que le hicieron mala fama por eso, ¿no? Sí, como también dicen de la difunta Correa, que si no le cumplís, ¿viste también? Pero la difunta no está reconocida por la iglesia. Claro. Ahí va como una devoción más popular. Pero quiero decir, son esos mitos populares que se imponen y después... Que si no llevas agua se te rompió el auto y a uno que se rompió y ya lo tiró como un reguero. Sí, sí, sí. Y la Cruz Negra también en Tunuyán. En Tunuyán, ¿no? Pasa mucho. Dicen, si no te parás, se te rompe el auto. Por eso son esos mitos que se instalan... ¿Vos parás por las dudas? Creer o reventar, ¿ah? Enigmas. La verdad que... También estaba pensando en otra santa que se puso muy en moda en un momento, que era la Virgen de Satanudo. Sí. Esa la trajo el Papa Francisco. Ah, sí. La llevó a Buenos Aires, cuando era arzobispo, una devoción alemana. Que la tenía muy grande allá y también fue creciendo. Como, viste el Papa San Juan Pablo II, su gran devoción, por Sor Faustina Kowalska, santa, Jesús de la Divina Misericordia. Y, bueno, cuando él vino acá, dejó el cuadrito de la Divina Misericordia y les pidió que haya un lugar para hacer un santuario. Entonces, ahí, cerca de la feria de Guaymallén, en el acceso este, empezó también de a poquito, de a poquito. El domingo, después de la Pascua, hubo una misa interesante. Habíamos 12 curas confesando, mucha gente que estaba allí, los obispos. Bueno, se va haciendo una tradición, como el predio de la Virgen. ¿Les duele que se lo critique tanto a Francisco? ¿Cómo? ¿Les duele que en el país se lo critique tanto a Francisco que pareciera ser un Papa más dedicado a las causas que representan a la Iglesia, a los pobres? Y, por ejemplo, pasó Ratzinger, que se veía un tipo totalmente de otro estilo, y acá era como que... Me parece que se lo critica más a Francisco que a otro Papa. A mí me duele, él me ordenó sacerdote, lo hemos conocido, sus acciones que han sido muy buenas en Buenos Aires, una cercanía con la gente, con los curas, con los curas enfermos, ha estado bueno. Pero, bueno, cuando nos ponemos en campaña que por qué no viene, y le preguntamos por qué no viene, te enoja que no viene, claro, la gente se enoja, pero ya va a venir, en cualquier momento va a estar acá. Ahí, mira, ahí al lado te va a hacer la nota. Ojalá, es por la famosa grita, ¿usted cree eso? Sí, la cuestión política tiene mucho que ver en todo eso. Me parece que un poco sí, 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 y cuando esto se equilibre un poquito, él va a estar por acá. La cuestión política tiene mucho que ver. Porque también el corazón le tira. ¿Pues estás esperando que la Argentina se equilibre un poquito? No. Olvídate, olvídate. Gracias, Lalo. Fuerte el aplauso para el padre Lalo, celebrando el día de San Expedito. Hacemos una pausa urgente. Es correcto. Ya volvemos, hay muchísimo, vaya un buen día, Argentina. Ya volvemos. En mi vida, yo quiero que vivas en mi piel. Si amarte es tan fuerte, todavía quedan olvidándote. No quiero cerrar estas heridas. No quiero curarme del ayer. Prefiero llorarte de alegría. Cada mañana tiene su sabor. Un pote, mil usas. Agrandate con el nuevo Fiat Kronos de Lorenzo. Lanzamiento exclusivo, con condiciones claras y los mejores beneficios. Pedilo en cuotas 2 y 3, con el 20% del valor. Cuotas en pesos, sin interés y sin bancos. Suscribí solo con tu DNI. Solo en Fiat Plan de Lorenzo. Consultá en nuestra web, condicionesclaras.com Lorenzo Automotores ¿Por qué coincidimos todos en este teatro hoy? Llega a Mendoza, Darío Stanragber y Elenco con Salir de la Caverna. La prensa de Dios. La nueva obra de culto de filosofía y rock nacional. Sábado 5 de mayo, 20 horas. Teatro Imperial Maipú. Entradas en venta en Boletería del Teatro. León Tech y Facebook Argo. Mamá, nos olvidamos de hacer la maqueta de los querandíes. Se adelantó la presentación para mañana. A las 9. Amor, se venció la luz de nuevo. Nos van a cortar. ¿Sabías que en tu intestino hay neuronas y sienten todo lo que nos pasa? Inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases. Eso es intestino sensible. Llegó QG5. Un medicamento fitoterápico que alivia los 5 síntomas de tu intestino sensible. Te desinflama y alivia el dolor. QG5. Alivia los 5 síntomas de tu intestino sensible. Ayer, hoy y siempre. Un clásico nunca pierde vigencia. Por eso es un clásico. FM Ayer 98.1 Parte de tu historia personal. Un nuevo año escolar empieza. Leyes de la gravedad. Lo desconocido debajo de la superficie. Lisoform ayuda a proteger tu casa de gérmenes. Para que lo único que tus hijos traigan a casa sean aprendizajes. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. El Chaqueño Palavecino cumple 33 años con el canto y lo festeja presentando su nuevo disco 33 Falta de ruido y truco. El Chaqueño Palavecino. En un recital imperdibles. 20 de abril Teatro Plaza. Venta anticipada en Boletería del Teatro o en miltickets.com.ar 1. Diario de Mendoza presenta Colección Manualidades. Poné tus manos en acción. Las mejores ideas para realizar labores y manualidades originales. Lanzamiento sábado 21 de abril. Recibilo gratis con tu ejemplar de Diario 1 todas las semanas. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad. Solo podemos pensar en JR Milioti. Taller integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo 2275. Las Heras. Teléfono. 448-7588. Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza, tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína. Actron Plus Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Sensacional éxito en Maipú. Circo Safari Show. El espectáculo para todas las familias. El impresionante Globo de la Muerte. Aquadance. La casita de Mickey. La fantasía de Frozen. Miércoles a viernes, 21 y 30 horas. Sábados y domingos, 18, 30 y 21 y 30 horas. Sí, Maipú. Frente al Parque Metropolitano. En Río Shop Deco, más de 100 productos a menos de 20 pesos. Mira, vaso acrílico contado 13,93 y plato rigoló en efectivo 15 pesos con 33 centavos. Río Shop Deco, en el Hiper Libertad de Goday Cruz. Ahora un clásico para los chicos con Diario 1. Villiquen la revista con el mejor material escolar para tus hijos. Encontralo los lunes a 19 pesos con 90 más cupón. Además, si sos docente, tenemos un combo exclusivo para vos. Diario 1 del lunes, más Villiquen a solo 40 pesos por semana. Diario 1, el diario de Mendoza. Si vos manejas tu vida, el sábado 28, nos vemos en Bizancio. Tributo a Bon Jovi por la Bizancio Band. El sábado 28 a las 23, rock and roll en vivo, en el Templo de la Música. Bon Jovi por la Bizancio Band. Bizancio, un boliche de aquellos. De lunes a viernes a las 15, de aquí en más. Con la conducción de Rosalía Najle. De aquí en más. Ni Will se siente. Agrandate con el nuevo Fiat Cronos de Lorenzo. Lanzamiento exclusivo, con condiciones claras y los mejores beneficios. Pedilo en cuotas 2 y 3, con el 20% del valor. Cuotas en pesos, sin interés y sin bancos. Suscribí solo con tu DNI. Solo en Fiat Plan de Lorenzo. Consulta en nuestra web, condicionesclaras.com Lorenzo Automotores. 44 minutos pasan de las 9 de la mañana, 16, 8 la temperatura. Esperamos una máxima de lindos 27 grados. ¿No? Agradable el otoño. Si usted lo dice, le creemos. Lo dijo Pedro. Démosle la palabra a quien realmente se lo merece. Y ya están con nosotros dos grandes de la escena de nuestro país. Lo voy a decir así. Sí, de Mendoza, pero de nuestro país. No, no. Póndele del mundo, ya. No. El único, el único. Desde que está en Netflix se agrandó. Se agrandó. De la Cuarta de Fierro a Netflix. Agarrate esa. Tengo la culpa. ¿Vos sos de la Cuarta de Fierro? La Cuarta de Fierro. Ahí me crié. Cuchillero, viejo. Mi viejo era el cuchillero. Pero bravo. Es verdad. Te juro. Y esto no es sanata, ¿eh? No, no. O sí. No, no. No, no. Es verdad. Es verdad. Mi viejo era bravo. Malo. Malo de cuchillo en la cintura. De esa época. Con la Cuarta de Fierro era la Cuarta de Fierro. ¿Estás hablando de qué año? Claro. Estoy hablando de cuando nací yo hace 20 años. Estoy arruinado. Mucho desgaste. La noche. La noche te ha perdido. La noche me ha perdido mucho tiempo, pero volví al día. Te volví a encontrar. Y tantas cosas que no puedo decir en televisión, chicos. No, no. Porque si no lo hundimos... No, no se puede. No se puede. No habremos de la vida privada. No hablo de mi vida privada. He pasado por todos los niveles. Claro. Qué lindo debe ser interpretar al negro Fontana Rosa, ¿no? Emocionante. Emocionante. Y para colmo, tuve la oportunidad yo de charlar con él una vez que vino acá a Mendoza. Y me decía que le habían llegado comentarios de amigos de él que habían visto la obra acá y que quería que la lleváramos a Rosario. Y nosotros le dijimos a hacerla en el bar Cairo donde él iba. La mesa de los galanes. Claro. Y viene y se muere. Mala honda. Mala honda. No, la verdad que el tipo es bárbaro porque nosotros le escribimos. ¿Te acuerdas cuando le mandamos una carta manuscrita? Che, somos dos actores, Mendoza, qué sé yo. Dale. Nos contestó una carta manuscrita. ¿En serio? Con un dibujito que la guarda. Tiene él, no me la queda a mí porque tiene valor ya. Imagínate después. Claro, Ernesto y Marcelo dicen. Un tipo como ese que te dice, en forma manuscrita, hagan lo que quieran, paguen nada más que no paguen nada extra, paguen solamente el impuesto, el 10% de Argentores que no le hemos pagado nunca porque nosotros... No, mentira, mentira. Claro, pero quizás también el éxito de, hablando un poco de Fontana Rosa, quizás también su éxito radica en esto, ¿no? En el tipo que logró transmitir con una capacidad enorme cosas simples. Sí, él escribió a la hora de escribir. Escribía cosas que posiblemente hayamos vivido la mayoría. La gente lo conoce mucho por las historietas de Infero Pereira, Búguer Aceitoso, pero escribió una cantidad de cuentos que son fantásticos. Es altamente recomendable para mucha gente arrimarse a la lectura. A la lectura, claro. Muy bueno. Con mucho contenido. Los seis cuentos que hacemos esta noche los elegimos nosotros. La noche nueva. Mañana a la noche. El sábado. El sábado. El sábado mañana. El sábado mañana. Son todos los cuentos que critican el machismo. Ajá. Mira para esa época. Un adelantado. Que satirizan al machismo. O sea, no le pegues tanto a tu mujer, dicen aparte. Claro, claro. No, no. No, no. No, no. Muy bien, muy bien, muy bien. El tipo con mucha sutileza satiriza el machismo. Dos guapos que se encuentran ahí y después habla de la mina y la mina y después dice... Y digo, ¿usted qué va a hacer ahora? Porque la mina lo ha jodido. Y dice, hay un solo camino. Y se mete la mano así y le digo, no se desgrase. Y saca un broche, un broche de la ropa y dice, el olvido. Y se pone el broche y dice, va por la casa de su vieja y me llevas y le digo, si te aguantas la parrilla y se van los dos guapos en la bicicleta. Un guapo fracasado, le reprocha a la mina, le dice todas las cosas que le tienen. Pero a la mina no hay que. No le da pena. Y se van los dos en bicicleta, viste. Después está el otro típico chanta que engaña a la mujer. Claro. Pero cuando la mujer lo echa, la extraña y no soporta. Entonces, después vuelve con la mujer. Vuelve con la mujer y cuando vuelve con la mujer, vuelve otra vez. Ahí se siente realizado y ahí se siente conquistador de nuevo, viste. Porque la mujer lo quiere de vuelta. Que engaña a la mujer y lo hemos visto, ¿no? No, no sé. Que engaña a la mujer. No, no. No, pero está hablando de la cena. Del personaje. El personaje. No, qué peligro. El que le puso muchas letras. La realidad supera la ficción. Hay uno de los dos que le puso muchas letras. Eso es muy verídico. Y han ido sacando los cuentos de diferentes libros de negro. Sí, sí. De la mesa de los galanes. El mundo ha vivido equivocado. Ese es maravilloso. Son maravillosos todos. Son todas maravillosas. El lo sacaba del mismo compañero o gente que iba al boliche o gente que conocía. El mundo ha vivido equivocado. Lo hacen también, sí. En la otra historia. Sí. En el otro espectáculo. En la zanata. En Nifu Nifá. En el otro espectáculo que hacemos, Nifu Nifá, hay un... Yo hago un tonto total que no se anima a hablarle a una mina. Y la mina está ahí en el bar. Entonces... Un tipo así. Y digo, no puede ser... Hablamos con Marcela, estábamos ensayándole. Digo, no puede ser tan tarado mi personaje. Y salimos y me cuento con un amigo de este que era peor que la puerta. Era peor que el personaje mío, te lo juro. Y nos dice, ¿qué puedo hacer para recuperar a mi misterio? Era peor que mi personaje. ¿Alguna vez te pasó en la vida real que no supiste cómo encarar a una chica? No habla de su vida privada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Le tengo prevido. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi relación con esta chica que trabaja acá en el canal por la tarde no la puedo... No la puedo delantear. ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo decir el nombre. Es una que está cada rato. ¡Ja, ja, ja, ja! No digamos nada. No puedo decir que eso es el acampo. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Oh, Dios! Mirá. Alguien le contó. ¡Ja, ja, ja! Ahora, también Fontana Rosa tenía esa capacidad de con sus cuentos llevarnos a la risa y también transportar un poco de nostalgia. Esa cosa que te emociona. Exactamente. Y aparte de criticar al argentino. Sobre el fútbol tiene un montón de cuentos hermosos. El futbolero viejo era... Anáctico de Rosario. Anáctico de Rosario. Bueno, creo que una de sus últimas grandes intervenciones tuvo que ver con el Congreso de la Lengua, ¿no? Donde todo el mundo venía con grandes discursos para hablar del lenguaje, de la lingüística y no sé qué. Ponen foco en las malas palabras. Y él viene con la famosa mala palabra que así pierde en la Revolución Cubana, ¿no? Por no poder pronunciar la R, ¿no? Y en vez de decir, con potencia, en vez de decir mierda, dicen mierda. Dicen que perdió fuerza por una letra. ¿Quién le va a creer? Diciéndolo así, claro. La verdad es que es fantástico ese discurso. ¿El mundo había ido equivocado? Se creían que era chino, mierda. ¿El mundo había ido equivocado? Sí. Y parece, ¿no? Parece, ¿no? Está todo equivocado, pero bueno. El cuento ese es fantástico. Es fantástico porque... Habla de la parte final de la conquista, amoros. Claro. Tenemos que cerrar, tenemos que cerrar. Qué bonito, qué bonito. Nos mata. No dijimos dónde estamos. Es así, es lo que tenés que decir ahora. Pero recién lo dijiste como el trate. El sábado, este sábado que viene a las 10 de la noche en el Teatro Selecto, ahí en el barrio Bombal. Capitán de Fragate 9 de Julio. Exacto. Ahí estamos, este... Festejando ya. Estamos haciendo... Hace 22 años. Para, recién estaba leyendo que la Piastrelini me mandó un dato. Más de 50.000 personas. Y más o menos. Un estadio mundialista entero. Impresionante, eh. Impresionante. Entre 2.000 y 50.000 personas. Más o menos. No sabemos... No podemos definir un cero más, un cero menos. Pero, la verdad, espectáculo garantizado. Dos grandes artistas. Un aplauso. Con toda la serie del mundo. Este sábado, entonces, en el Teatro Selecto. Imperdible. La Zanata. Textos de Fontana Rosa. La verdad, increíble. ¿Con qué sigo? Te llaman. Móvil. Me voy, me voy, me voy. Chau, flaco. Gracias, Marcelo. Caminá. Qué grandes. Aquí estamos, eh. Ya está listo y preparado nuestro compañero de tareas, Pablo Gamba. ¿Cómo estamos, Pablo? Muy buen día. Muy buenos días, Rodi, para vos y para todos los televidentes. Es increíble la cantidad de multas que ya se han labrado hasta el momento en este año, en estos primeros meses del año. Y es por ello que vamos a hablar con el director de Seguridad Vial de la provincia, Oscar Ómula. Le vamos a preguntar detalles concretos. Ayer lo adelantamos cuando dábamos el tránsito diario en la mañana. Pero es, realmente, la suma de multas es increíble, ¿no? ¿Cuántas se han labrado hasta el momento? Sí, hasta, buenos días. Hasta el momento, nosotros hemos labrado en los tres primeros meses del año algo de 34.200 actas de infracción por distintos motivos, ¿no? Una de las más comunes, ¿cuál es la infracción que producen los conductores? Sí, la infracción que más se nota, especialmente en la zona del oasis norte, ¿no? La zona norte de la provincia es conducir sin las luces bajas encendidas. Luego, bueno, hay lugares muy característicos que están, digamos, sobre el tapete hoy, como es la zona de alta montaña, con el tema de tramponer la doble línea amarilla, ¿no? El adelantamiento incorrecto, en definitiva. ¿Cuántas multas se han realizado? Hasta la fecha 1.500, ¿sí? Y luego están los controles de velocidad, ¿no es cierto?, que se realizan con los cinemómetros, los aparatos autorizados para tal fin. También tenemos alrededor de 1.600 multas por este motivo, ¿no? ¿Y por conducir sin luces encendidas, cuántas? 7.500 actas, por hacerlo sin las luces bajas encendidas, en definitiva. Lo que nos decía fuera de cámara, director, es increíble la cantidad de gente que va con el celular en mano por los accesos por distintos lugares, teniendo en cuenta que eso está prohibido. Exactamente. Y no solo es que esté prohibido o que sea una medida prohibitiva, sino que la inseguridad en el aspecto vial que trae aparejada y la cantidad de siniestro que se deben producir, digamos, por hacerlo con esta desatención, en definitiva. También es una conducta sancionable, ¿no es cierto?, una falta gravísima. 1.700 actas sobre el particular, ¿no es cierto?, que creo que deben ser muchas malas infracciones que se cometen, ¿no es cierto?, porque uno basta con mirar los accesos, basta con mirar alguna calle y demás. Siempre la persona está con su celular, digamos, en mano o está queriendo hacer uso del mismo, ¿no? ¿Cuántos vuelcos se producen en la semana o por día aquí en la provincia? Una característica que ha tomado en cuenta ya viene creciendo desde el año pasado. Nosotros en la provincia tenemos, promedio, dos vuelcos por día, ¿no es cierto?, con distintas consecuencias, ¿no?, algunos con consecuencias leves, pero algunos otros gravísimas y fatales, en definitiva, ¿no? ¿Y respecto a las motos, las multas por conducir, digo, sin casco? Sí, al día de ayer estábamos alrededor de las 750 multas por este tipo de infracción, ¿no?, que sería la más característica de aquella persona que se conduce en un motovehículo, a lo que se suman las infracciones a la circulación que cometen, ¿no?, que esto está dentro del otro número. ¿Cuáles son las recomendaciones para que lo tengan en cuenta los televidentes? Y las recomendaciones, bueno, hacerlo con el casco colocado y abrochado como corresponde, ¿no es cierto?, no llevarlo en el brazo como lo vemos colgado, porque no sirve, no me protege, en definitiva, y respetar todo lo que son las normas circulatorias. Bien, por otro lado, lo saco de este tema dos segundos y le pregunto, ¿están trasladando motos y autos secuestrados a la playa de San Agustín, a distintos lugares de distintas comisarías? Sí, tal cual. La compactación que se realizó hace unos meses atrás, bueno, nos permitió ganar espacio, por lo tanto, ahora estamos en el proceso de tratar de sacar esos vehículos que estaban acumulados, ¿no es cierto?, en las distintas comisarías, motos, bicicletas, autos, camiones, y trasladarlos en depósito al lugar que debe ser, que es la playa de San Agustín, y tratando de un poco favorecer no solo la vista de la vía pública, sino el tema de la contaminación ambiental. ¿Se sabe la cantidad? Algo de 200 vehículos en lo que es el departamento de Guaymallén y la acera, es lo que vamos a comenzar a hacer en esta primera etapa para trasladarse. ¿Se va a producir un posible remate en mayo? Sí, estos son remates, ¿no es cierto?, que son siendo secuenciales, o sea, se van preparando los lotes y se van sacando a remate, esto ya es una, digamos, una constante, por lo tanto, se sigue preparando, digamos, lo que son remates para poder sacar afuera de la guarda y seguridad del Estado este tipo de elementos, ¿no?, y hacerlos útiles. Director, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra del director de Seguridad Vial de la provincia desde el Ministerio de Seguridad, hablábamos con Óscar Ómola. Max. Ahí estamos. Muchas gracias, Pablo Gamba, con toda la información desde Exteriores. ¿Tengo algo para contarles? Vení, vení. Dale. Vení a esta cámara y se los cuento ya mismo. ¿Querés un buen taller? Sierra Mitaro es el taller de confianza, reparación integral del automotor, mecánica en general, chapería, pintura, electrónica, inyección electrónica, tenés service de vehículos, multimarca, 65 años de trayectoria, los avalan. Ayacucho 362 en la ciudad de Mendoza, 437 4263. Es el teléfono y, si no, un Facebook, que es punto com barra taller Sierra Mitaro. Gracias a la gente de Sierra Mitaro, ¿eh? Ya está ella lista y preparada, señoras y señores, llegó Marcela Furlano. Hola, Marcela. Hola, Marcela. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? La dama. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bastante novedades. ¿Cinco? ¿Cinco? Cuatro estrenos y una reposición, sí. Ahí está, vamos. Ahí estamos. ¿Arrancamos? Es todo tuyo esto, ¿eh? Bueno, por supuesto. Arrancamos con Madame. Me encanta esto. Madame, mira lo que es. La protagonista. Rosy de Palma, que es una maravilla. Bueno, en realidad es un matrimonio compuesto por Toni Collette y Harvey Keitel, nada más y nada menos, que se van a vivir a Francia. Entonces, necesitan hacer una gran cena con la alta sociedad francesa y norteamericana, porque ellos son norteamericanos. Entonces, bueno, si ella, digamos, la protagonista, Toni Collette, se da cuenta que hay tres invitados y dice, no, tres invitados a la mesa es mala suerte. Pongamos un cubierto más. ¿Cuál va a ser ese cubierto? La mucama, que es Rosy de Palma, a quien hacen pasar por una potentada, por una millonaria española. Todo lo que pasa ahí, porque, bueno, hay un señor que se enamora de ella, etcétera, etcétera, es para esta comedia romántica que ha tenido buenas críticas. No excelentes, pero buenas. Yo creo que Rosy de Palma, en contrapunto con Toni Collette, puede ser sumamente interesante. Hay dos grandes actrices. Exactamente. Y aparte, como una pequeña lucha de clases, en este caso, que se personaliza en ellas dos. Así que, bueno, creo que es interesante esta película. ¿Vamos al siguiente estreno? Vamos. Sigamos. Qué linda está Toni Collette. A ver, estamos con Perdida, en este caso. Perdida está protagonizada por Luisana Lopilato. Sí, es una mujer policía que en un viaje de egresados, digamos, se van al sur argentino cuando ella era jovencita y una de sus amigas se pierde, desaparece directamente. Y esto se va a convertir para ella en una obsesión. Digamos que hay también actrices españolas. Está Maya Salamanca. Sí. Hay también actores de otros países. Es una coproducción argentino-española. Y está basada en un relato que se llama Cornelia, un relato policial. A ver, también está Oriana Sabatini, está Julián Serrano, el youtuber. Sí. Así que, bueno, veremos qué tal se va esta producción. Jóvenes figuras. Jóvenes figuras. Pero bueno, para mi gusto, la protagonista es bastante mala, así que no sé qué se puede esperar. Pero bueno, es así, es así. Luisana Lopilato realmente me parece horrible. Me gusta, viste, que es útil para decir las cosas. Sí, sí, sí. Yo siempre te busco una vuelta para no decirlo directamente. Me parece terrible. Sí, yo nací sin filtro, creo. Me parece muy mala actriz. Pero bueno, qué sé yo. Hablando de sin filtro, tengo algo para preguntar. Bueno, perfecto. Enseguida. Bueno, ahora tenemos Ñomos al Ataque. Ñomos al Ataque es una película muy simpática. La verdad que he estado viendo por lo menos el tráiler es muy agradable. No, no es de Dream Wars. No, ah. Es de toda la saga de los Ñomos. Sí. Que no es de Dream Wars. En este caso es Chloe, la niñita que estamos viendo en pantalla, que se mudó a una nueva casa y conoce a Liam, un amigo. Entonces empiezan a darse cuenta que los Ñomos que están en el jardín en realidad están vivos y que es lo que han hecho durante toda su existencia, han protegido al planeta de unos monstruitos, digamos, que en este caso entran a la casa de Chloe por un portal que ha quedado abierto. Entonces los chicos se unen a los Ñomos para poder luchar y defender el mundo. Vos sabés que siempre nos pueden salvar del mundo muchas posibilidades. En este caso, los Ñomos del jardín. Mirá vos, siempre los Ñomos me han dado como un poquito de miedo. Sí, sí. A mí los Ñomos del jardín me aterrorizan, son como muy feos aparte. Muy feos. Muy feos. Y hay muchos tipos de Ñomos y los cisnes también me dan miedo. En este programa hay dos. Los del jardín. Pasamos a... Uno lo tenés al lado. No, no. En el estudio digo, hay dos. No, pero... Después hay otro en el control. Pero no sos Ñomo del jardín. Si me parás en el jardín, pues... No, no, no. Yo te veo muy urbano. No sos Ñomo del jardín. Seguimos... ¿Vamos con otra? Vamos con otra que tenemos todavía. Sí. A ver, me tengo que adaptar a ver cuál es. Esta es Mimic. Sí. No sigan las voces. No tiene nada que ver con Mimic de Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Porque también tuvo en su momento. Esto es una película de Corea del Sur. ¿Cuál es la trama? Bueno, es una entidad, un monstruo que vive en un bosque, que tiene la posibilidad de imitar las voces de otras personas. Ah. Entonces, con esta capacidad, lo que hace es atraerlas hacia el bosque, las confunde y de esta manera lo que puede hacer es que queden atrapados. Así es que, bueno, esta es Mimic, una película de terror de Corea del Sur. Creo que es interesante también empezar a ver estas posibilidades. Otro lenguaje. Claro, otro lenguaje y en un género que es muy popular. Así que, bueno, sigamos. Perdón, ellos se especializan, digamos, todos los orientales en cine de terror. Sí. Exactamente. Me encanta. Y como vemos, hay niños. Por alguna razón, en el cine oriental, siempre las presencias maléficas o los fantasmas son niños. Ay, ay, ay. Es increíble, pero es así. Suele suceder en muchos, digamos. La gramada, por ejemplo, que el original era oriental, tenía la presencia de un niño también. Exacto. Fantasmas, etc. Tuvimos los cuatro estrenos. Tuvimos los cuatro estrenos. Viene la reposición. Viene la reposición. Titanes del Pacífico 2. Esta es muy interesante. La vamos a ver en el cine imperial con una entrada muy accesible. Esta también es una película producida por Guillermo del Toro. Sí. Digamos que en la primera parte Jack había perdido a su papá, que era un héroe que había luchado contra estos monstruos, contra los Kaiju. Y ellos son, digamos, los que están detrás de estos grandes titanes que pueden luchar con humanos dentro. Jack se ha perdido después de todo esto y ha dejado el entrenamiento para poder ser uno de los titanes. Y lo que pasa es que hay una invasión mucho más grande de los Kaiju. Entonces decide regresar para pelear por el planeta junto a su pequeña hermana. Así que está este estreno, esta reposición en el cine imperial. Yo creo que es magnífico para ir a verlo. Sí. Un precio muy accesible además. Claro que sí. Es muy entretenida esta película. Me impacta mucho. De hecho, no es una película que yo personalmente elegiría ver. Sí. Pero sí reconozco el trabajo cinematográfico de edición. Exactamente. De los efectos especiales. De pantalla verde seguramente. Seguramente. De mucho croma. Sí, sí, sí. Pero la verdad que es impresionante cómo se hacen estas películas como si fuesen absolutamente reales y quedan así. La verdad que es impresionante. Para mí es una película de puro entretenimiento, digamos. Sí. Que busquen eso, sobre todo para el público pre-adolescente o adolescente, es ideal. Me quiero meter en un temita bastante escabroso. A ver. El gran éxito de las series que están tan de moda. Sí. Es La Casa de Papel. Sí, señor. La gente no hace otra cosa que hablar de esta famosa serie española, La Casa de Papel. De hecho, ayer nos enteramos todos que se viene una tercera. Temporada. Una tercera parte, una tercera temporada. Exactamente. Netflix lo anunció así. Exactamente. A través de sus propios protagonistas. Sí. Y ayer salió una crítica. El Saba. Que podíamos leer en Diario 1. Escrito por una gran periodista sin filtro. Sí. Ay, mirá vos. Que tenés justo acá en el piso. Durísima con La Casa de Papel. La Casa de Papel a mí me parece una serie, digamos, siendo optimista mala. Opa. A ver, digamos, primero tiene errores de guión muy insalvables. Es decir, se presenta como una miniserie que tiene, lógicamente, una trama policial, porque recordemos que son ocho delincuentes, que todos tienen nombres de ciudades, que están comandados por un hombre que se hace llamar El Profesor, ¿verdad? Sí. Bueno, El Profesor es el que va ideando todo el plan. Por ejemplo, el plan es entrar, como pasa en la película El Plan Perfecto de Spike Lee, con mamelucos y con máscaras. En la película de Spike Lee se confunden los rehenes y los delincuentes. Es más, se mezclan y mantienen las máscaras, por supuesto que sí, sin lugar a dudas. Y una copia también de Tarde de Perros, de Tarantino, donde lo que hacen, en vez de tener los delincuentes que se juntan, no tienen nombres de ciudades, sino de colores, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que si estás planteando una película policial, lo que tienes que hacer es respetar por lo menos las mínimas pautas del género. Ningún ladrón va a entrar a un lugar donde todos lo puedan reconocer. Ellos entran y lo primero que hacen es sacarse las máscaras, ¿sí? Está bien, desde afuera pueden confundir a los delincuentes con los rehenes, pero desde adentro tienen decenas de personas que luego van a identificarlos. Es decir, que eso es una falla gravísima. Dejan huellas en todos lados. Es decir, no hay ninguna novela o cuento policial o guión que plantee la posibilidad de que el ladrón se pueda identificar rápidamente. En segundo lugar, creo que de Alex Pina hay una dirección de los actores bastante floja, porque son buenos actores, pero en algunos casos los lleva a tal límite que sobreactúan de una manera muy mala, muy feo, parecen principiantes, ¿sí? Y además lo que considero es que no tiene identidad, parece una copia de muchas, muchas, me nombré dos, de muchas películas norteamericanas. Y cuando yo veo una serie española quiero ver identidad, quiero ver algo que realmente me remita a eso. ¿Será eso parte del éxito? Yo creo que sí. Que tomaron varias fórmulas. Yo creo que es una receta. Es decir, para las mujeres tienen romance. Tienen unos romances con unos diálogos de telenovela venezolana que son horribles, que son tremendos. De una cursilería que yo mataría al rehén, al otro y todo cuando me digan esas frases. Y después lo que tienen es, por supuesto, la acción. Es decir, tenemos el segmento de los caballeros y de las damas cubiertos. Tenemos acción, tenemos buena técnica para hacerlo. Yo creo que eso garantiza el éxito. Pero es una serie muy poco original, como te digo, con muchas faldas en el guión, estirada en muchos casos, porque hay enfrentamientos entre delincuentes y delincuentes, entre rehenes y rehenes, rehenes y delincuentes. O sea, es muy alargada y eso se nota. Y en la tercera temporada, me imagino lo que va a ser. Va a ser absolutamente insostenible. No creo que la vaya a ver. Yo las vi las otras dos por una cuestión periodística, pero no creo que lo resista. Estoy grande, para eso no puedo. Con el respeto que me merece la opinión de un especialista, no quiero decir que me encantó La Casa de Papel. Solo, solo, que me pareció Ñoño el final. Me pareció Ñoño el final. Muy Ñoño. Fue Ñoño el final. Sí, totalmente. A mí, no, no voy a contar el final. Fue Ñoño el final para mí, pero me atrapó. Y cuando algo genera atracción, para mí resulta insostenible. Es verdad lo del lenguaje que decís vos, pero tiene algo que te atrapa, no sé qué. Está bien hecha. Tiene algo, claro. Por eso es una buena factura. Es atractivo y es una buena cualidad para una serie ser atractiva. Exactamente, pero lo mismo sucede con los libros. Los bestsellers, por ejemplo, son atractivos y de lectura rápida, pero eso no significa que sea buena literatura. Que sea bueno. Claro, totalmente. En el momento. Es más o menos lo mismo. Ahí estamos. Hemos hablado muy poquito. La crítica la pueden encontrar allí en el online. Diario una. Sí, sí. Sí, la pueden buscar porque la verdad que es sumamente interesante todo lo que plantea Marcela. Gracias. No, por favor. Un placer. Muchas gracias. Cinco, cuatro estrenos, una reposición más. Esta crítica a la Casa de Papel que nos deja a todos así como el gran éxito. Todo el mundo habla de esto y acá tenés la contracara que está hecho por una especialista. Gracias, Marcela. Por favor, un placer. ¿Me puedo ir para allá? Sí. No, quedate quieto. Ahí está, ahí está, Tano. Quedate quieto. ¿Cómo estás, Rodolfo? Tano, yo te propongo algo. De la Casa de Papel no me ganamos, no tengo idea de qué es. No, no, ¿se pueden parar los dos? No hay necesidad. Parate, parate, parate. Tuvo que hacer una elección. Por favor. Escuchame. Parate, Tano. Se pone de pie. Parate, Tano. ¿Te podés parar? Parate, Tano, por favor. ¿Cuánto me lleva? Estamos bien, eh. Esto es real, eh. Esto es real, eh. No, sacame una foto, Sergio, porque me quiero sacar una foto, pero no por el chiste de la, de la, claro, de la diferencia de altura, sino porque estoy al lado de Walter Herman. Voy a pedir un fuerte aplauso para él. Quiero decirles que tuvo que hacer una difícil elección en Tano. Sí. O poner la silla para quedar más o menos a tono. No, porque está mucho más alta. O, pero pará. Poner los pies en el piso, quedar más abajo, dejar los pies colgando y estar a la altura de la secundaria. No, hay que ser. ¿Qué dan las patitas colgando? ¿Cuánto calzas? ¿Qué dan las patitas colgando? Soltá los piecitos. No llego. No llego. ¿Cuánto calzas, Tano? 41. Y 51, 10 más. 10 puntitos. ¿51 calzas? ¿Y dónde compras las zapatillas? No, todo afuera, Estados Unidos. Es muy difícil conseguir acá. ¿Medís? Dos metros tres. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se verá el mundo desde ahí arriba? Demasiado alto. Pero vamos a hablar de... Preséntelo como se merece. Uno cree que no merece presentación, ¿no? Sí. Está el graf que dice Walter Herman y para quienes somos, que nos gusta el deporte, que hemos seguido tanto, entre otras cosas al básquetbol, es un nombre totalmente identificado, ¿no? Está al nivel de un Escola, de un Ginóbili, a ese nivel digo, en cuanto a la popularidad de Walter Herman. Pero para quienes no lo conocen, quizás por ahí hay alguno, el hombre es integrante de la generación dorada del básquetbol argentino, que a algunos no les gusta mucho ese término, pero en definitiva es lo que es, porque entre otras cosas consiguió, entre otras cosas, consiguió la medalla de oro, el máximo logro. Muchos dicen el Mundial del 50, pero más contemporáneo a nosotros lo que ha conseguido en el año 2004. Walter, gracias por el tiempo, por esperarnos y por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, has estado ayer por la tarde dando una charla y nosotros también te invitamos, obviamente, para hablar de tu carrera. Tener una personalidad como la tuya aquí con nosotros es muy placentero. Bueno, sí. La verdad es que ayer estuve dando una breve charla, digamos, por tema de tiempos. No pudimos estar mucho con los chicos. La idea era hacer charlas ayer, esta noche y mañana. Y bueno, empezamos con esto de lo que se llamarían charlas motivacionales, por así decirlo. Hacer una pequeña recorrida porque yo dejé de jugar en mayo del año pasado y medio como que no enganchaba, digamos, otro, o sea, necesitaba esa adrenalina que me generaba el básquet. Y con esto de las charlas me generé algo parecido porque antes de la charla me pongo nervioso medio más o menos igual que cuando jugaba porque al no estar acostumbrado a hacerlo. Te preparás también. Te preparás. Sí, me preparo. En realidad yo cuento mi historia. Entonces cuando tengo muchas cosas para contar, me han pasado por suerte, por desgracia, muchísimas cosas en mi vida, entonces tengo mucho para hablar. Y obviamente en una hora, en un resumen de 38 años, es muy difícil hacerlo. Pero bueno, yo trato de dirigirme al público, a los deportistas y a la gente de a pie, como yo le llamo, a la gente, el trabajador común, ¿no? El trabajador normal porque hay muchas situaciones en la vida que te tocan pasar por cosas que no deseas. Y aún así, si yo superé ciertos obstáculos, ¿por qué una persona normal no puede superar a algunos otros? Que muchas veces por ahí creen que es un mundo y después cuando me escuchan a mí dicen, bueno, al final lo mío no es tanto comparado con esto. Vos sabés que yo temía preguntarte sobre lo que te pasó, justamente. Porque obviamente hemos preparado imágenes de la medalla de oro, tenemos imágenes de cuando jugaste en la NBA, sin desconocer tu paso por España, de lo exitoso que fuiste también en el básquetbol argentino. Yo te preguntaba recién, ¿estás retirado? Todavía no, me dice. Sin jugar, pero sin retirarme. Porque tampoco tenés cuentas pendientes dentro del básquetbol. Conseguiste todo. Pero también temía de preguntarte de la otra parte, que enriquece en buena manera también tu historia. Bueno, yo en las charlas en realidad cuento mucho, cuento todo. Lo personal y lo profesional. Las diferencias también entre por qué nosotros llegamos a ser lo que somos y la mayoría de la gente no llega. Y nos ven a nosotros por ahí como unos iluminados, como que somos tocados con la varita. Y en realidad esto de esfuerzo y sacrificio, mucha paciencia, constancia, perseverancia, cosas que todo el mundo sabe pero no las quieren hacer porque es más fácil estar con tus amigos tomando mate que ir a entrenar a la mañana un día que llueve. Y además uno lo relaciona automáticamente con el éxito, con una vida placentera en todo sentido. Y en tu caso personal tuviste un golpe durísimo. Sí, pero yo creo que todos tenemos golpes duros en muchas medidas. A mí cuando me pasa lo del accidente de mi familia, que pierdo prácticamente toda la familia, al tiempo, yo 24 años tampoco tenía la madurez que tengo ahora. Eso te pasó a los 24 años. A los 24 años. Y me llamaba por ahí gente. Una vez me llamó una chica, me acuerdo, que me decía que se fechizó la abuela. Y yo desde la... Imagínate, a los 24 años le vas a responder. Le decís, bueno, pero es tu abuelo. Yo como diciendo, ¿cuánto querés que viva tu abuela? Tenía 92 años, creo la señora. Pero claro... Vos también tomando el lugar que te pasó a vos, digamos. No, yo en realidad nunca se me ocurrió dar un consejo ni nada. Como me llamaron, me agarraron de distraído, desprevenido. Que es que me daban un consejo. Y yo como dije, mi abuela, sí, tu abuela. Y sin los abuelos, normalmente, al final se van a terminar muriendo. Lo tomé de esa manera. Claro, para la chica era un mundo. La había creada. Después me enteré de cómo era la historia de la chica. Pero en su momento... Entonces, como son momentos tan delicados, yo cuento mi historia, doy mi ejemplo de las superaciones. Y después, bueno, cada cual... Obviamente, al que se muere el perro, a lo mejor es la misma. Obvio, obvio. La sensación de dolor es la misma. Por eso te digo que es muy difícil. Con esa edad, muchas veces, mucha gente me llamaba constantemente a que le pasaban cosas. Y yo no soy psicólogo. Yo lo pasé como pude. Lo viviste. Lo viviste. Él perdió tu mamá. Mi mamá, mi novia y mi hermanita de 11 años. En un accidente automovilístico. Quizás en uno de tus mejores momentos también. Sí, tenías de ser mejor jugador de la liga, de los mejores de Europa, goleador. Estaba en la selección, todos. En uno de los mejores momentos. Pero no obstante, a pesar de que pasó esto, después de eso conseguí muchísimos títulos, logros, que también les cuento para que la gente... O sea, el truco, en realidad, es levantarse una vez más de las veces que te caíste. Está clarísimo. Entonces, intentar dar pequeñas cositas que... Planteo pequeñas cosas en la charla como para que la gente más o menos vea que no es tan complicado. El tiempo al final cura todo. Se pasa mal, obviamente, pero... Son mensajes que hacen ruido. Para quien lo escucha, te marcan. Vos ves y decís que el árbol no te tape el bosque. Tengo un problema. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo pasarlo? ¿Cómo ver la vida de otro color o de otra manera también? Exacto. Lo que pasa es que encima, en el caso mío, como yo lo viví, no es que dices, no, tiene razón, no tiene razón. No, es que tengo razón, sí o sí, porque yo cuento mi historia. O sea, yo no soy un orador que quiero convencer de algo que... Igualmente, no es solo que uno lo hace, ¿no? El contexto, las compañías, ¿tienen que ver? ¿O crees que es solo? Es un número de cosas. En el caso personal mío, con el tema de mi profesión me ayudó muchísimo, porque pasa esto y yo al mes me fui a Europa, entonces ya salís de Argentina, que entonces medio como que empezás... Pero bien, con lo conocido que somos nosotros a nivel mundial, porque cuando llegué a España todo el mundo sabía de la historia, todo bueno, medio como que nunca terminás de desconectar. Claro. Pero te ayuda mucho la profesión. Yo en realidad quedé con mi hermana y mi papá en ese entonces, y bueno, lo vas llevando como podés, porque en realidad no es que decís, bueno, ya está, ¿cómo hizo? Y sí, al final es todo tiempo, el dolor lo tenés toda la vida, pero bueno, al final empecé a convivir con eso y hay muchas cosas que la gente cree que es deportista y ya está. Pero por ejemplo, cuando vos ves la medalla de oro y yo con la barriga del aro, hace un año había pasado lo del accidente y yo el año estaba ganando... O sea, al año exacto del accidente salimos campeones sudamericanos en Brasil. Claro. Y al mes y medio, dos meses, salimos campeones olímpicos. Bueno, tenemos justamente, igual tenemos preparado algunas imágenes. Le decía yo recién que él va muchos programas, obviamente recorre, nosotros no tenemos tan seguido la chance de tener deportistas del nivel y del éxito que ha tenido Walter, así que vamos a caer en lugares un poco comunes. Pero justamente vamos a arrancar por... Antes de la medalla de oro, dame el clip de un partido histórico para muchos aún emocionante que tiene que ver con Argentina-Servia. Vos estabas viendo en primera persona, a vos esto no te lo contó nadie, esta definición, ¿no? Histórica definición con la famosa palomita de Ginóbili. Exacto. No, terrible. Terrible, terrible ese partido. Sobre todo un poco también, entre comillas, venganza, digamos, de Indianápolis. Entonces, bueno, había muchas cosas en juego y bueno, la verdad que ese doble fue... ¿Los seguís viviendo como tal? Sí, a nosotros nos pasa una cosa que en realidad es malo, desde mi óptica, que no podemos disfrutar nunca los triunfos porque siempre tenemos un objetivo inmediato. A día de hoy yo no digo, uy, salí campeón olímpico y la medalla como la tenga la disfruto. Yo en realidad, sí, está la medalla ahí, pero estamos siempre pensando en el partido que viene, en la liga siguiente, desafíos constantes. Pero hoy cuando te detenés a ver esto... No me detengo, no te puedo decir nada por qué me detengo. No he visto nunca ningún partido de los Juegos Olímpicos. ¿Ninguno? Lo que pasó, no. Nosotros terminamos ese Juego Olímpico, salimos campeones. Contra Italia. Y a las cinco de la mañana nosotros tuvimos un vuelo para Málaga y yo ya arrancaba a entrenar al día siguiente. No tenía ni siquiera un día libre para... No podías celebrarlo, festejarlo y disfrutarlo. No, de nada. De hecho, yo siempre le hacía broma a Marcelo Tinelli cuando estuve en San Lorenzo que en esa época viste que los jugadores iban al Suprame y le regalaron una videocassete. Era bueno, después de esa época. Y yo siempre le decía, che, me falta el DVD, me falta el televisor. Porque los que fueron creo que fueron Leo Gutiérrez y Montequia me parece, nada más. El resto nos quedamos todos en Europa. Ah, es verdad, es cierto, cuando volvieron... Cuando volvieron, claro. Es cierto, sí, era un poquito lo que estaba... Vos llegás ahí enloquecido a tirarte al montón. Sí, llegamos a la selección, nos tenés viendo todo. Lo que pasa es que llega un momento en que reaccionás, que él la metió, viste. Y la gente quedó tirada y ahí vamos apareciendo todos. Con esto le gana a Serbia a Argentina, se toma revancha. Walter, ¿y tenés tiempo...? Bueno, me decís que no, pero ustedes han hecho cosas terriblemente históricas. Digo, ¿lo van a recordar algún día? Los chicos que estudian periodismo los van a estudiar a ustedes. Digo, le ganaron a Estados Unidos, que también tenemos las imágenes. Algo que era imposible, que supuestamente era imposible para el mundo, no para Argentina. Para el mundo y ustedes lo consiguen. Y vos pensás que nosotros le ganamos a Estados Unidos, que lo dejamos eliminado, vamos al hotel y estaban todas las delegaciones aplaudiendo. El hotel tenía todo tipo así como anillos y en cada piso había una delegación diferente. Y nosotros entramos y ya nos aplaudían como si fuéramos campeones y faltaba ganar a Italia. Pero ya como ganar a Estados Unidos era... No, no, fue increíble. Fue la reacción para todo el resto del mundo, porque encima todo el mundo quería jugar. O sea, quería que Estados Unidos quede eliminado. Hacía la cantidad de años que siempre ganaba Estados Unidos y Estados Unidos. Si vos ves los juegos científicos de Estados Unidos y Estados Unidos, Argentina 2004 y fue todos de Estados Unidos hasta el día de hoy. Ahí te vemos, mirá. Qué joven eras. Pará, pará que estoy en plan, mirá. ¿Qué dices? Esto es 2004, mirá, 14 años atrás, mirá. Me falta la vinta. No empieces a vengarte de la diferencia de altura. No, claro, obviamente. En algún lado tenía que... Qué momento este. Yo hasta me acuerdo cómo lo vi. Vos sabés que yo lo que hacía era cambiar de canal cada vez que atacaba a Estados Unidos, porque me daba tanto nerviosismo. De nerviosismo. Sí, cambiaba y me ponía en una película y volvía. Y ahí veía. Porque era terrible. Sí, sí, la verdad que... Nosotros, bueno, lo vimos de otra manera. Nerviosismo de otro ángulo. Pero visto de afuera, es verdad que... Yo cuando veo los partidos de afuera, estoy mucho más nervioso que cuando juego. Eso es verdad. La mano, ponela así. Porque tenemos imágenes de flamenco, dos jugadas. Dame la jugada de la NBA y la jugada de... Te estás matando solo, vos te digo, con el tamaño. No, no, pero quiero mostrar para que entiendan por qué puede hacer cosas como esta. Mirá, esto cuando jugabas en la NBA... En Detroit. En Detroit. Vos jugaste en Charlotte. Año y medio en Charlotte y año y medio en Detroit. Verá, verá, verá. Te sientes igual, ¿te das cuenta? No, impresionante. Impresionante. La misma peruquera. Te lo digo, la pelota la agarrás como si de nada. Sí, la agarró fácil. Y dame la otra, la del Flamengo, que también tenemos la imagen esa... Que también conseguiste éxitos con el Flamengo en el básquet de Brasil en el marco internacional. Esta también, ¿no? Para dimensionar la presencia de Walter Herrmann. Que no es él, sino quien viene a continuación. Contra los Phoenix. Contra el Phoenix. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Viste, vos lo ves y si esto yo llego a mi casa y lo hago. De otro planeta. No es tan difícil. Ponele. Y ahora estoy jugando aquí en el Flamengo. Digo, ¿tuviste NBA, campeón de la liga? ¿No te quedó absolutamente nada por hacer? ¿En cuanto al básquet? No, no, no. ¿Materés pendiente? No. Lo que pasa es que cada día que vos empezás siempre querés ganar y salir campeón. Yo terminé en obra y quería ganar al día igual. Lo que pasa es que, bueno, siempre también dependés de los presupuestos. No todos los equipos son igual. Tenemos que ser al Walter. ¿Me contás cuando te marcó Jordan? Sí, bueno. Yo tuve la suerte cuando fui a... Michael Jordan. Michael Jordan. No cualquiera. No cualquiera. No, no. Cuando fui a Estados Unidos el jefe del equipo nuestro, el dueño del equipo era Michael Jordan, conjuntamente con otro socio. Y, bueno, lo veíamos todos los días a Jordan. Lo que veíamos hace mil años en la tele, bueno, nosotros ya era una cosa de todos los días. Y cuando hacíamos ejercicios, digamos, de poste bajo, en las prácticas del IVA y así de gallina o de Bermuda o de lo que sea, hacías un ejercicio debajo del aro y él venía, se te ponía a defender. Entonces vos tenías que hacer el giro por encima de él, digamos. Y para un jugador de básquet es como el futbolista Bena Maradona. Claro. Es lo mismo, más o menos. Es como que Maradona... Y era que el tipo de jugador venía, dale, hazlo conmigo. Y sí, sí, él se ponía y hacíamos uno contra uno, hacíamos... No, no, la verdad que fueron experiencias increíbles que cuando sos chico, o sea, sos chico y lo soñás algún día poder sacarte una foto con él y después llega un momento que estás en una cancha, es tu jefe y entra a tu vestuario. Claro. O sea, son vivencias que... Pasa a ser algo habitual. Claro, pero pasan todos tan seguido. Mirá, una cosa, nada que ver con Jordan, pero yo estaba en España hace dos años, suena el teléfono y atiende mi mujer y me empieza a diseñar así. Y yo cuando le digo, si el teléfono no conozco el número, no se atiende. No soy adivino. Hacía el telecorte y me sigue, me sigue, me sigue. Y digo, tanto, ¿quién llamó al presidente? Y cuando le decía, hola, ¿qué tal? Le decía, hola, te habla Marcelo Tinelli. Y me dice, claro, me llamó Marcelo, entonces me puse a escuchar y a los 30 años le digo, yo disculpaba a Marcelo, pero no estoy acostumbrado a que me llamé Tinelli y le digo. Y se reía. Era para jugar en San Lorenzo. Era para jugar en San Lorenzo y después terminé fichando y jugando un año con él. Ahora sí prometo que cierro con esto, Rodi. ¿Se te pasó el enojo de la final de los Olímpicos o no? No, en realidad no es un enojo. O sea, siempre digo lo mismo. Porque no jugaste. Sí, no, pero yo no lo meto a él a mañana como entrenador, sino como persona. Me parece que hizo una... O sea, en realidad yo antes del partido me comentan que no voy a jugar porque su asistente le dijo que yo hice mal la entrada en calor, tonterías que había dicho, y después terminó no jugando. Entonces terminé enojándome por eso y bueno, ya está. Me pareció mala persona directamente. Entonces bueno, yo sí, mala persona. Prefiero no tener relación con esa gente. Solo eso. Walter. Es polémico. Un placer realmente. No me alcanza la mano para saludarlo a Walter Germa. Gracias por el tiempo. Gracias Marcelito Lucero, Carcito Trapé, también por colaborar con que tengamos la pausa. Semejante presencia aquí en Buendía Argentina. Rodi, ¿querés mandar la pausa? Si me saco una foto yo tranquilo. Todo tuya. Mandamos la pausa, me saco cuatro o cinco fotos y volvemos. Todos los chicos y volvemos. ¡Señaja! ц Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos Tomá Tron Rápida Acción Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente Aliviándote cuando más lo necesitas Tron Rápida Acción Alivio que no se hace esperar Llegó el momento que estabas esperando Llega el nuevo show de tu serie favorita de Disney Channel Soy Luna en Vivo En Mendoza, 8 de agosto Nuevo estadio cubierto Malvinas Argentinas Entradas a la venta por Tiquetec Disfrutalo en tres cuotas sin interés Con tu tarjeta Santander Río O donde 23.500 puntos superclub Soy Luna en Vivo Siempre junto De lunes a viernes a las 15 De aquí en más Con la conducción de Rosalía Najle De aquí en más Ni Will se siente Agrandate con el nuevo Fiat Cronos de Lorenzo Lanzamiento exclusivo Con condiciones claras Y los mejores beneficios Pedilo en cuotas 2 y 3 Con el 20% del valor Cuotas en pesos Sin interés Y sin bancos Suscribí solo con tu DNI Solo en Fiat Plan De Lorenzo Consulta en nuestra web Condicionesclaras.com Lorenzo Automotores Somos una empresa de confianza Dedicada a la producción de plantas de vid A raíz desnuda A pie franco E injertadas Nuestras plantas crecen En suelos vírgenes Nunca antes cultivados Vivo San Nicolás Excelencia en plantas de vid www.sanicolasbit.com Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza Tenés Actron Plus En cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína Actron Plus Rápida Acción Alivio que no se hace esperar Ahora un clásico para los chicos Con Diario 1 Villiquen la revista Con el mejor material escolar para tus hijos Encontralo los lunes A 19 pesos con 90 más cupón Además, si sos docente Tenemos un combo exclusivo para vos Diario 1 del lunes Más Villiquen A sólo 40 pesos por semana Diario 1 El diario de Mendoza La Zanata Un exitazo del teatro de humor Con 22 años sobre las tablas Ernesto Suárez y Marcelo Lacerna Llevan los mejores cuentos del negro Fontana Rosa Por todo el país Con más de 50.000 espectadores que la vieron Estarán el próximo sábado 21 de abril A las 22 horas en el Teatro Selectro Capitán de Fragata Moyano 112 de Ciudad No te lo podés perder Entradas anticipadas en la boletería del teatro Y en www.teatroenmendoza.com Optinus de la pirámide Cadena de ópticas Noticias y consejos para una mirada saludable Si tus hijos pasan más de 30 minutos diarios Frente a una pantalla Es necesario proteger y cuidar sus ojos con filtros especiales Prevenir hoy es cuidarles el futuro Más información en www.lapiramideopticas.com Fueron noticias para una mirada positiva Explorar el mundo Tocar Sentir Como lo hacíamos antes Como si fuera la primera vez Él puede tener tus ojos Tu sonrisa Vos podés tener sus manos Por eso nunca dejes de tocar Porque el mundo está hecho para eso Nueva línea de cuidado de manos del Isoform El Isoform que ya conoces Ahora para tus manos El mundo está hecho para tocarlo Isoform SC Johnson Una compañía familiar Ayer, hoy y siempre Un clásico nunca pierde vigencia Por eso es un clásico